En el distrito de Punchana, del departamento de Loreto, de la provincia de Iquitos, podemos ver o apreciar el gran, el guardián del bosque. Esta pues simboliza que en el bosque o en la selva hay varios animales y bueno pues aquí podemos ver la tortuga, la boa. Por acá encontramos otro excelente bonito animalito. Podemos apreciar aquí la ardilla, la mariposa o las mariposas porque encontramos varias mariposas y ya también encontramos pues este, por acá los peces. Y el gran rostro pues del guardián llamado el Mou Mou. Donde caracteriza pues el indio, el indio o el campesino o la tribu con ojos grandes y bueno pues este de talla muy alta, también podemos ver el oro en este gran árbol o monumento que simboliza pues todo la naturaleza, hecho por, de madera, simplemente de madera, de algunos trozos. Y bueno, aquí también podemos apreciar otro animalito que ya es muy conocido. Y bueno, aquí también podemos ver el lagarto. Ya pueden ver, apreciar esta muestra que encontramos, que esperamos que sea conocido y difundido pues. Como siempre su amigo Sosimo Franco Alverde les ha mostrado el momón que es caracterizado como el guardián del bosque. Gracias. 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 Gracias.